El Servicio Geológico Colombiano adelantará estudios de amenaza por movimientos de la tierra en Ocaña. Tras la solicitud hecha desde la Administración Municipal, Ocaña es escogido como el primer municipio de Norte de Santander para realizar los estudios del proyecto denominado Mapa Nacional de Amenaza por Movimientos de Tierra, el cual es dirigido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Caldas, con el fin de mitigar las amenazas de riesgo en esta parte del país. Es así que mañana viene la directora de geología de la Universidad del Caldas, con unos geólogos que van a estar aquí durante un tiempo, donde mañana vamos a definir tareas, las tareas que tiene vía infraestructura, las tareas de planeación, las tareas del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, y así ponernos de acuerdo cuáles son esos sitios y poder hacer los estudios para que en un futuro tengamos un estudio ya hecho y poderlo presentar a la Unidad Nacional del Riesgo, diciéndole cómo se puede mitigar esta remunción en masa y cómo podemos contrarrestar las eventualidades que nos pueden presentar por cualquier remunción en masa en nuestro municipio. Ese equipo de expertos será el encargado de realizar las visitas de campo, identificando las zonas donde se presentan deslizamientos de tierra, para describirlos y caracterizarlos dentro del mapa de escala. Este ejercicio se adelanta además ante los riesgos de movimiento de tierra que hay en Ocaña. Sí, claro, tenemos sitios, tenemos parte de la Santa Cruz, tenemos parte de Cristo Rey, entre el sector de Cristo Rey y el sector de comuneros, tenemos sectores también como la Ciudad de la Norte, ya que se ha construido de una forma desordenada y de unas pendientes bastante altas, que generan con la erosión, con la fuerte lluvia, generan movimientos, saturaciones, y debido al peso generan movimientos de tierra. El proyecto contará con el acompañamiento de otras entidades e instituciones que ya han adelantado diversos estudios sobre el tema, evaluando los fenómenos que ocasionan los deslizamientos de tierra para finalmente dar un concepto de vulnerabilidad de estas zonas, donde los movimientos de masa pueden representar algún tipo de peligro para las poblaciones, comunidades y obras de infraestructura. Gracias. 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 Gracias.